Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues el presidente de la República anoche dio su veredicto, y creo que le atinó. Presidente de la República, su principal deseo es que Argentina en estos momentos ya sea campeón del mundo. Y todo por dos razones que nos va a decir ahorita dentro de unos momentos, por qué la situación ahora sí, bueno, le voy a adelantar a uno de ellos. Entonces, tiene afinidad con Diego Armando Maradona. Ya ve que al principio, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, Maradona allá en la Argentina, allá en Buenos Aires, lo entrevistaban y decía que le deseaba lo mejor al presidente de la República. Pero ahorita le voy a presentar ese video donde habla muy bien de Andrés Manuel López Obrador y vaticinaba en aquella ocasión Maradona, que América Latina se iba a convertir en muchos presidentes de la izquierda moderna que hoy tuvo toda la razón en estos momentos. Pues qué le parece, si escuchamos al presidente de la República, luego a Diego Armando Maradona, y el por qué esa afinidad con la gente de la izquierda de América Latina. El odio que le tenía los Estados Unidos de Norteamérica se la voy a presentar dentro de un momento. ¿Qué le habían hecho la FIFA también en aquella ocasión? Porque, bueno, no se lo adelanto más. Ahorita en un instante nos vamos paso por paso para que vayamos entendiendo dentro de un momento. Por lo pronto, vamos a poner aquí el video del presidente de la República, que era lo que nos mandaba decir a través de este Twitter. No quise dejar para mañana mi pronóstico sobre el juego de Argentina-Francia, el final de la Copa Mundial de Fútbol. Quiero expresar mis razones, los argumentos por los que deseo que triunfe Argentina. En primer lugar, porque sería un homenaje a Maradona, el deportista más comprometido con los cambios sociales y políticos en América Latina y en el mundo. Maradona nos ayudó mucho. Cuando triunfé por decisión del pueblo de México, al día siguiente me entrevistaron y estaba feliz, incluso profetizando de que era el inicio de cambios en la América Latina. Algo que está sucediendo. En segundo lugar, Argentina pertenece a nuestro continente, a lo que llamó de manera acertada José Martín, nuestra América. Somos hermanos latinoamericanos. En tercer lugar, quisiera que ganara Argentina, porque también sería un gran reconocimiento a Messi, un futbolista extraordinario. Quiero decirlo con toda franqueza. Sin la gracia y el nivel de Maradona, pero con un profesionalismo excepcional. Es una maquinita de relojería haciendo fútbol, dando pases precisos y metiendo goles. También me gustaría por eso ganar a Argentina. Y, por último, quiero que gane Argentina por su pueblo, que ha sufrido tanto porque ha sido víctima de malos gobiernos de la derecha. Y aunque no les guste a los fifís, yo estoy a favor de los gobiernos progresistas de Argentina. Estoy a favor de mi amigo Alberto Fernández. Y creo que un triunfo de Argentina mañana va a ser de gran aliento para el pueblo y para el gobierno de Alberto y de todo el movimiento progresista y democrático de Argentina. porque Argentina y su pueblo merecen un mejor destino. Que viva Argentina. Bueno, pues ya escucharon ustedes al presidente de la república deseando que por tres motivos muy grandes. Maradona, Messi y por el pueblo de Argentina que ha sufrido de muchas devaluaciones, muchas crisis económicas ocasionadas por los presidentes como el último Macri, el cual los dejó con una deuda externa increíble, con unos actos increíbles de corrupción. Pero, ¿qué decía Diego Armando Maradona, perdón, en aquella ocasión que triunfaba Andrés Manuel López Obrador? Vamos a darle play. Que para México y por América Latina López Obrador pueda hacer lo que estamos esperando. Ojalá, ojalá. Bueno, pero con esto, Víctor Hugo, estamos vivos. Estamos vivos porque... Te presento otro porque este trae musiquita y quizás tenga derechos de autor. ¿Cuál es la verdad, música? La sensación que no tiene Diego es que los jóvenes no es lo mismo que para los de enfrente que compran votos a mansalva y regalan dólares para ir a votar. Por eso tiene un mérito muy grande. Ahora hay que ver cómo se les arregla con Chironita, ¿no? Sí, con Trump, dice usted. La sensación que no tiene Diego es que los gobiernos neoliberales hacen un desastre con la vida de la gente, al cabo de lo cual tiene que aparecer alguien progresista con otra sensibilidad para ver si arregla ese fato. Es que López Obrador ahora tiene que arreglar todo lo que desarreglaron. Es muy difícil, es muy difícil gobernar para López Obrador, pero cuidado, estamos vivos. Cuando usted dice estamos ganando terreno, está pensando en toda Latinoamérica. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Diego Armando Maradona, el cual hacía sus asegúnes. ¿Y por qué el astro de fútbol ya fallecido en estos momentos? ¿Por qué congeniaba mucho con las izquierdas? Ahí lo vemos con Hugo Chávez, con Fidel Castro, el cual le llegó a dar cierto odio por los Estados Unidos de Norteamérica durante mucho tiempo. Siempre le negaron su visa para que pudiera ingresar a ese lugar. Le voy a presentar en pantalla parte de ese extracto en el cual pues todo parece indicar que se la jugaron ahora sí para que jamás volviera a estar en el fútbol. Todo porque algún día se tatuó ahí al Che Guevara en uno de sus brazos y a Fidel Castro, creo que en otro de ellos. Los Estados Unidos de Norteamérica nunca le perdonaron eso. Le dejaron ir con todo. Ahora sí, el hecho de que haya salido positivo a efedrina durante el Mundial de 94. ¿Qué es efedrina? Era una medicina muy común que nos la recetaban cuando teníamos gripe. Esa aceleraba nuestro metabolismo un poco para empezar a sudar y empezar a aventar las toxinas. La efedrina fue prohibida ahora sí sin receta. Antes nos la daban sin receta porque la empezaron a usar para que el metabolismo se acelerara un poco y de esa manera quemar grasas también. Cosa que a Diego Armando Maradona se lo dio su entrenador durante un tiempo antes del Mundial para que bajara un poco de peso. Cosa irresponsable en el cual él no incurrió, sino así se lo recomendaron y es a lo que salió positivo en aquella ocasión, a lo cual se enojó bastante. Pues el exfutbolista argentino, como dice ahí en pantalla, Diego Armando Maradona, le dijo en aquel tiempo en Caracas, allá en... se fue a vivir un tiempo a Venezuela, al presidente venezolano Hugo Chávez en aquella ocasión que dijo, soy chavista y odio todo lo que venga de los Estados Unidos de Norteamérica, además de tildar de asesino a su presidente George Bush. Dijo, estoy descansando en Venezuela donde veo feliz que cada vez la gente venezolana se convence más de lo que es usted. Que cada vez sabe más de lo que son los Yankees. Lástima que en mi país todavía sigan creyendo en ellos, dijo el astro de fútbol argentino en el programa de radio y televisión a lo presidente. Yo creo que Chávez, yo creo en Chávez, yo soy chavista, agregó en aquella ocasión había una opulencia porque había bastantito petróleo y todavía los Estados Unidos de Norteamérica no les cargaban la mano como se las cargan hoy. Y decía, yo también crecí con muchas mentiras de parte de los imperialistas y odio todo lo que venga de Estados Unidos. Lo odio con todas mis fuerzas. Diego Armando Maradona era expulsado en aquella ocasión de aquel país por dar positivo a Efedrina en aquellos ayeres por aquel lado. Por eso Diego empezó a congeniar con los partidos de izquierda y cuando ganó Andrés Manuel López Obrador pues le dio mucha alegría. Espero que hoy estén disfrutando ese triunfo de esa casaca albiceleste así le llaman comúnmente donde han pasado grandes futbolistas donde Argentina por primera vez quedó campeón en aquel 1978 que con mucha lástima con un golpe de estado era una situación muy fría en aquella ocasión. Un tal Videla era el que reinaba en aquellos momentos y tenían represión a ese gran pueblo de allá de Sudamérica allá por Punta Punta Fuego Punta de Fuego algo así se llama el más rincón que está por allá donde converge allá en el fondo con Chile. Pues amigo de Conexión quedó usted muy bien enterado el presidente de la República no es muy evidente pero sí es un excelente personaje que siempre donde pone el ojo pone la bala. Espero y en estos momentos ya estemos gritando Argentina campeón se lo merece el pueblo y Alberto Fernández tiene que llevar ese tipo de alegrías hacia aquel país. Nos vemos a la próxima denle like y suscríbase al canal no se olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo raza!